Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría muchísimo ya que yo puedo ver que clase de videos a ustedes les está gustando Y por otra parte si aún no lo has hecho y te quieres unir a la mejor comunidad de americanistas No olvides suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo Subo un nuevo video y pues la verdad es que el apoyo ha sido increíble en los últimos meses Hemos estado creciendo bastante y así que les quería dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta gran comunidad De americanistas que hemos logrado formar nos ha tomado casi tres años de esfuerzo y de trabajo muy duro para poder estar donde estamos Y la verdad hay que sentirnos orgullosos por lo que hemos construido y además vamos por muchísimo más vamos a construir un imperio Eso les prometo pero ya empecemos con la primera noticia que les tengo el día de hoy Y es que un jugador que ha sido vinculado con el america últimamente es sin duda alguna jonathan dos santos Los rumores de su llegada se empezaron a crecer después de que su hermano giovanni fichara con las águilas No sé si se acuerdan pero se decía que sicinho estaría tratando de decirle a azcárraga que contrate a los dos Obviamente no juntos en ese momento pero si que giovanni llegara en el verano y que pueda jonathan llegar en diciembre Eso suena más lejano que diciembre porque yo no tengo ninguna duda de que jonathan podría jugar algún día en el america No lo descartaría para nada pero como les digo aunque no llegó para este torneo se especula que el america podría ir por el en diciembre Pero que tan cierto es esto? Pues para empezar analicemos varios factores En primera jonathan es pieza clave en el galaxy No creo que van a prescindir de un jugador de esa calidad tan importante para ellos al que le están pagando un muy buen sueldo Y aparte aún tiene contrato vigente con ellos No creo que lo vayan a vender o si es que lo venden creo que lo van a vender a un muy buen precio No para el america sino para ellos porque el america le van a cobrar carísimo En dado caso de que si llegan a negociar algo Pero como les digo esto no ha parado los rumores y tampoco los guiños de jonathan para el america Ya en varias ocasiones durante estos últimos meses jonathan ha mencionado que el america es el equipo de sus amores Y que algún día quiere jugar en mexico También los periodistas me imagino que le preguntan lo mismo cada vez Tienen alguna oportunidad de hablar con el Y no se que tan enfadoso debería de ser eso de que en cada entrevista te pregunten sobre el america Pero pues quien sabe a lo mejor a jonathan le encanta que lo vinculen con el america Porque es el equipo de sus sueños Pero como les digo ya en varias ocasiones jonathan lo ha mencionado Y algún día va a jugar en mexico De eso estoy segurísimo El plan para el sería jugar con su hermano en el equipo que los dos aman De hecho en una entrevista jonathan lanzó mas guiños para el america Esto fue lo que dijo Nunca digas nunca El america siempre ha sido el equipo de mis sueños Mi hermano juega ahí ahora y nunca se sabe que puede pasar en el futuro Por lo que podemos deducir Al momento no están planes de jonathan salir del galaxy Pero tampoco está completamente descartado Jonathan también había mencionado que el america ahorita no lo ocupa Y pues es válido creo que tiene mucha razón Al momento el america le sobra media cancha Y creo que sus problemas son en la fase defensiva Y no tanto en el medio campo Pero eso ya cambiaría si es que sale guido Pero eso ya es otro tema del que voy a hablar ahorita Por último tomemos en cuenta que el america no buscará medios Eso ya lo dije Porque su prioridad es reforzar la defensa Así que yo no tengo ni idea si es posible que llegue en diciembre Pero lo veo como una posibilidad Quizás en algún futuro no tan lejano Ah y otra cosa que debemos de notar es que el galaxy no lo quiere vender De ninguna manera Y más cuando es su jugador franquicia Y también un jugador sumamente importante para ellos No lo descarto porque todo puede pasar ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Hablando de mediocampistas Guido Rodríguez ya es un ídolo de todo el americanismo Se ha convertido en el mejor jugador actual del plantel Por su regularidad y el gran momento que atraviesa Ya ha ganado títulos y está en camino para poder darle otro título a la america Pero hay un problema muy grande con Guido Así es Hay algo que no me gusta de Rodríguez Y la realidad es que sé que a muchos tampoco les gustará Sé que muchos estarán de acuerdo conmigo Lo que no me gusta de este jugador es que es demasiado bueno Así es Tiene demasiada calidad Se preguntarán ¿Y qué tiene de malo? Pues básicamente lo que pasa es que cuando tienes a jugadores tan especiales Como Guido Rodríguez Que son pocos los que llegan a México Porque la mayoría termina siendo de niveles regulares Pero creo que Guido ha superado eso Y tiene nivel impresionante Y para mí ha sobrepasado lo que es la Liga MX Yo pienso que está para las grandes ligas Ahora sí Es imposible que otros equipos no se fijen en él Y más cuando demuestra tanta madurez a su edad tan corta en el mundo futbolero El sueño de Rodríguez es sin duda irse a Europa Y el momento creo que ha llegado Se dice en las redes que estaría viviendo sus últimas semanas en el América Ya que es casi imposible que nadie lo busque El contrato de Guido termina en julio Bueno en junio Y si el América no lo renueva Tiene que vender la fuerza Porque si no es así Podría marcharse libre en el 2020 Por ende será clave que lo renueven Pero antes de seguir con las demás noticias que les tengo el día de hoy Les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado Y ese es obviamente OneFootball Aquí vamos a poder encontrar noticias de todos tipos De todos los equipos del mundo Ya sean noticias de fichajes, rumores, lesiones, estadísticas Minutos al minuto Todo lo que tú quieras aquí lo vas a encontrar Y hoy nos tienen dos noticias muy interesantes La primera siendo que hay rumores de fichajes de invierno Por si ustedes ya los quieren ver abajo en la descripción Como siempre les dejo el link También nos tienen otra noticia Y es que el Borussia podría perder a Guerreiro Básicamente gratis Abajo en la descripción les voy a dejar el link Para que vayan y miren ambas notas Completitas Sin perder ningún detalle Y también les voy a dejar el link de la descarga Para que ustedes vayan y bajen esta aplicación Que es totalmente gratis Siguiendo con el tema de fichajes Ha salido un rumor por parte del mismo Televisa Que indica que la América estaría buscando un nuevo jugador El jugador en cuestión es Ignacio Geraldino Que juega en el Audax italiano Extrañamente es un delantero centro chileno Que tiene 23 años A mi esto en verdad me sorprendió Debido a que no pensé que la América buscaría otro delantero El regreso de Nicolás Castillo para mi es más que suficiente Porque ya se tiene a Viñas y a Henry en un muy buen nivel En fin Esto no lo decido yo Hablemos un poquito de los números de este jugador Y por cierto en el fondo les voy a poner algunos clips de este jugador Para que ustedes vean más o menos como es que juega Actualmente tiene 11 goles en 21 partidos Lo que nos indica que tiene gol Es un jugador que domina ambas piernas Y tiene buen control de pelota Pero hay que decirlo 11 goles en 21 partidos no es tanto Y no es el matón Y no creo que es para tanto Pero si son buenas cifras Eso si hay que decirlo Creo que allá le apodan Geraldios Así que algo ha de tener de especial este jugador Para que le digan así Es un jugador que domina ambas piernas Y tiene buen control de pelota Básicamente es un Federico Viñas Porque Federico Viñas tiene todas esas cualidades Esto quizás no tenga sentido ahorita Porque no es necesario otro delantero Pero yo supongo que llegaría para suplir una posible baja de Roger O algo así Solo estoy adivinando porque no tengo ni idea De por qué este jugador estaría en la mira de la América También se ha mencionado que el Cruz Azul estaría interesado en él Así que esperemos que la América se enfoque en lo que en verdad ocupa Y es que si en verdad van a vender a Ibargüen Tendrían que empezar a buscar a alguien que juegue por esa banda Y si también quieren reforzar la defensiva Que sería lo correcto Tendrían que estar viendo posibles fichajes para esa zona Creo que si no están buscando defensa ahorita Es porque básicamente ya tienen ahí a Sebastián Cáceres Tienen varias opciones que podrían darse O otra sería Alan Franco Que si se acuerdan el Independiente no lo quería negociar Porque así son de lacras No pagan el jugador Bueno los jugadores que deben Y aún así quieren cobrar carísimo por un jugador Pero como les decía Alan Franco es el jugador que la América tanto deseaba Para reforzar la defensiva Lamentablemente los del Independiente no lo quisieron soltar Y dijeron que estarían disponibles para negociar en Diciembre Esto molestó muchísimo a Alan Franco Que le había faltado entrenamientos Y también porque él ya no quería estar en el Independiente El América lo quería Todo pintaba para poder ser muy interesante Pero no pasó absolutamente nada Así que me gustaría que si hay presupuesto O si el Independiente está dispuesto a negociar Me encantaría que fueran por este gran jugador Sigamos con la siguiente noticia Bueno la última también Es que Roger ha sido un jugador clave en las últimas semanas Y también muy polémico Ustedes ya saben todas las polémicas Así que se los resumo rápido para los que no están enterados Ya si no estás enterado Es porque de plano no has tenido tiempo para ver la América Y la verdad es que te has perdido de muchísimo Básicamente Roger quiere salir de la América O quería No sabemos todavía Yo pienso que todavía si quiere salir Pero en fin No lo sabemos Pero quería salir de la América Y no estaba contento por eso De ahí tuvo algunos disques indisciplinas Y por ende ha perjudicado bastante a la América Y esto ha sido en varias ocasiones Ha fallado dos penales Que para mí no son indisciplinas No creo que las haya fallado a propósito Porque como les digo Tiene compañeros Y no creo que les vaya a fallar a sus compañeros Para protestar que no lo dejan salir a Europa En dado caso que hace eso Es un pedazo de caca Eso sí hay que decirlo Pero no creo que lo haya hecho Hay que usar el sentido común Pero como les digo Falló dos penales Y ha sido expulsado dos veces En momentos claves Eso sí Ya serían indiscutibles Pero no creo que se haga expulsar Para protestar La verdad es irrelevante eso En tres ocasiones Estas fallas Han causado que la América Pierda puntos O pierda partidos Miguel ya estaría harto Y castigaría a Roger Mandándolo a la banca Cuando regrese de su expulsión También se le va a incluir Obviamente Una multa económica Así que esperemos Que Roger pueda por fin Dejar de provocar rojas Porque estas cosas Hacen mucho daño al equipo Esperemos que las águilas Salgan con todo Ante el Necaxa Y ya de mi parte Fue todo el día de hoy Pero antes de irme Le quería Una muestra de apoyo Para Viviana Michelle Quien tiene Bueno Básicamente está internada En el hospital No han mencionado Que es lo que tiene Pero está Se dice que tiene Algún problema de salud Pero como les digo No sabemos absolutamente nada Así que solo queda Desearle lo mejor Déjenle sus buenas vibras Abajo en la descripción Bueno en la descripción En los comentarios Y también vayan a su Instagram O a su Twitter Vayan y mándenle Buenos deseos Porque que pasen estas cosas No son para nada agradables Y esperemos que se recupere Lo más pronto posible Pero ya Si a ustedes les gustó este video No olviden suscribirse En el botón rojo de abajo Activando la campanita Para que YouTube te notifique Cada vez que yo subo un nuevo video Y también no olvides Dejar tu pulgar arriba Porque me ayudó muchísimo A ver que clase de videos A ustedes les está gustando Así que Los veo el día de mañana Con un nuevo video Chau